¡Expectación! ¡Exitación! ¡Compartis jugando vaya mogollón! Es un partido de lo más divertido, vamos a ganar con esta selección. Si no estás de capitán, los demás corriendo por el campo van. Nuestra afición también nos animará y junto a nosotros cantará. Chutan fuerte como un cañón, despistan al portero y meterán un gol. Chutan como un huracán, ¡Parchís! ¡Parchís! ¡Siempre ganará! ¡Atención! ¡Mucha atención! Chutan hasta en el suelo de rodillas, ¿qué le ha pasado? Le han empujado y le han puesto una zancadilla. Y David corriendo va para defender a su amigo. De nuevo en pie, juega el balón y juntos cantamos la canción. Chutan fuerte como un cañón, despistan al portero y meterán un gol. Chutan como un huracán, ¡Parchís! ¡Parchís! ¡Siempre ganará! Chutan fuerte fuerte como un huracán, ¡Parchís! 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 ¡Siempre ganará! ¡Qué emoción! ¡Qué gran emoción! ¡Parchís! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!